A mis 17 años de edad, llevaba una vida casi perfecta, pero un accidente fortuito cambió mi mundo dejándome gravemente desfigurada. Me convertí en un monstruo invisible para la sociedad. El escritor Ángel Aznar nos relata cómo Fátima descubrirá quiénes fueron los culpables del accidente y cómo destruirá lo más importante de la vida de cada uno de ellos. Gracias. 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 Gracias.